Vilma, ¿cómo estás? Bienvenida Ramírez, un gusto saludarte. Bueno, muchas gracias, siempre es grato volver. ¿Qué vínculo tenés con Ramírez, Vilma? En Ramírez nacieron, en realidad, mi papá en Aranguren, pero vivió acá en Ramírez. Mis hermanos mayores nacieron acá en Ramírez y mi mamá. Así que bueno, son mis orígenes. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Sí, éramos cuatro hermanos, Silvia, Hugo, que fallecieron, y bueno, mi otro hermano varón y yo, somos cuatro. ¿Silvia era tu hermana mayor? No, 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 las mujeres éramos las menores. Silvia tenía ocho años menos que yo, yo soy la menor de la familia. Así que, pero Silvia es la última que nació acá en Ramírez. Yo ya nací en Paraná. ¿Dónde nació Silvia? Silvia acá en Ramírez, pero no, ya tanto, tanta información no tengo, digamos, pero ella nació acá. Incluso mis hermanos todos hicieron la confirmación acá, eran de la iglesia evangélica, así que se tomaban la comunión acá. Siempre hubo vínculos ellos y mis padres siempre venían a visitar a sus hermanos acá, así que a mis abuelos mientras vivían. Así que siempre hubo vínculos, digamos. Yo por ahí era la que tenía menos vínculos, tuve menos vínculos, pero porque ya crecí, ya no crecí acá. Y ¿cuántos años de tu vida tuviste la posibilidad de compartir con tu hermana? Y cuando a Silvia la asesinaron yo tenía 13 años. Así que, bueno, ese es el tiempo, pero incluso poco tiempo porque ya... Era muy chiquita. Era chica y además, yo vivía en el campo, ella vivía... Cuando empezó el secundario se fue a Paraná, así que ya ahí nos veíamos, pero a los fines de semana. Totalmente. ¿Ella falleció en el 77? El 24 de agosto del 77, en un enfrentamiento, de los mal llamados enfrentamientos en Santa Fe, en Güemes y Javier de la Rosa, ahí es que la asesinaron. El 24 de marzo justo había... venía a Paraná y a Santa Fe de visita a Videla y hubo una serie de operativos, digamos, para asegurar la tranquilidad del entonces presidente. ¿Y ella en ese momento se encontraba estudiando? Ella era estudiante de trabajo social y trabajaba como empleada administrativa en la Unión Docentes Argentina. ¿Qué edad tenía? 20 años, 20-21. ¿Y qué sabés? ¿Por qué pasó lo que pasó con tu hermano? Pasó con Silvia como pasó con 30.000 compañeros ciudadanos, familiares, compañeros de trabajo. La persecución por las diferencias, por un proyecto político, por el querer destruir los lazos sociales. Yo creo que fue un proyecto muy bien diseñado y que, bueno, el costo para poder implementarlo era callar voces, generar miedo. ¿Calleron otras personas también con Silvia en esas jornadas? En Santa Fe con Silvia fueron tres, José Luis Gómez, Norma Mausset y Silvia. José Luis fue recuperado, el cuerpo fue recuperado por su familia y en el caso de Norma y Silvia fueron sepultadas como NN, a pesar de haber sido identificadas en su momento, es decir, lo que era el operativo de desaparición, ¿no? Porque tras el asesinato fueron identificados, hay registros, digamos, documentación labrada en el momento, con nombre, apellido, documento, y posterior a eso, unos días después, la orden de inhumación como NN. Esta cosa de borrar responsabilidades. ¿Y dónde descansa Silvia en este momento? ¿En qué lugar? Y ahora, en el 99 recuperamos los restos, después de mucho trabajo de búsqueda, recuperamos los restos y ahora está en Oro Verde. En el año 99 logramos recuperar los restos y ahí la llevamos a Oro Verde. Una vida truncada. Yo siempre me imagino y pienso, 21 años, demasiado joven, y que ya para mí lo pienso, cuando pienso en mí y en Silvia, el poco tiempo que pudimos compartir, ¿no? Es mucho más el tiempo de ausencia que de compartir. Y bueno, creo que todos estos actos, como el de hoy, de los chicos, son actos de amor en estos tiempos de tanta violencia en todos los ámbitos, en las redes, en los discursos, esta cosa de agresión permanente. Estos actos de cuidado de la memoria son actos muy amorosos, de mucho amor, y me parece maravilloso. Me conmueve mucho porque uno cuida lo que quiere y esto pone de manifiesto que los jóvenes todavía no se han dejado, o estos jóvenes, por lo menos, reivindican el amor y eso me parece impagable, digamos. No podemos olvidar lo que ocurrió para no volver a cometer los mismos errores y que no nos vuelva a pasar, ¿no? Sí, pero además como no olvidar, yo creo que no solo para que no vuelva a suceder, sino además como una necesidad de poder construir a partir de allí. Uno no puede construir desde la mentira o desde la negación. Vilma, ¿se sabe exactamente quiénes cometieron el asesinato de tu hermana? Sí, 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 en el año 2016 justamente se hicieron los juicios donde hubo varias causas, varias causas, varios, por delitos de apropiación de menores, por el asesinato, y ahí fueron condenados las tres personas. ¿Y fueron los tres que intervinieron en el asesinato de tu hermana? Tres responsables, sí, porque en este momento, digamos, lo que se está juzgando en los distintos juicios es a los responsables. ¿Qué recuerdos tenés de Silvia? Si los tenés, porque insistimos, pasaron muchos años, ¿no? Es más el tiempo de ausencia, como bien decías, que la posibilidad que tuviste de compartir con ellos. Sobre todo los recuerdos tienen que ver con la construcción que voy haciendo de a poco, a partir de los amigos, de los conocidos, imágenes sueltas que me aparecen de la infancia, del compartir en mi casa materna. Pero sobre todo creo que lo que más cuido, ¿sí?, o trato de sostener es el cuidado de ella con el resto. Es decir, cómo se preocupaba por el bienestar de los demás. Y eso me parece invalorable, sobre todo en estos tiempos de tanto individualismo, ¿no? Silvia, es así como se la ve en la imagen, porque vamos a reiterar, hoy se inaugura una imagen de ella, dos mosaiquistas han hecho un trabajo fantástico realmente, y esa imagen se va a descubrir en la mañana de hoy. Sí, un trabajo, es muy lindo, ahí me mostraron las chicas lo que habían hecho, y yo lo que les planteaba es que con la técnica del mosaiquismo es muy difícil lograr la expresión, y realmente han logrado una imagen muy expresiva, así que muy agradecida, muy agradecida. Gracias, bienvenida Ramírez. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.